Hola, muy buenas a todos y todas los entrenadores Pokémon GO. ¿Cómo están? Espero que bien porque en el video de hoy les traigo trucos para Pokémon GO, lista de niveles y objetos desbloqueables. Comencemos por los objetos que podemos encontrar tanto en la tienda como en las Poképaradas. Las Pokéballs. Gracias a las Pokéballs se capturan los Pokémons, si careces de ellas no podrás ni capturar Pokémons, ni subir de nivel a los Pokémons que ya tienes. Estas se encuentran en las Poképaradas de tu ciudad, o como puedes ver en la imagen, también se pueden comprar en tienda por distintas cantidades de Pokémoneras. Ultraballs. Son un nivel más alto aún que las Superballs. Se pueden conseguir en la tienda, al igual que el resto de objetos, o encontrarse en Poképaradas siendo muy afortunado. Masterballs. Este tipo aún no está disponible, solamente en la versión beta del juego. Las Masterballs no tienen mayor potencia para capturar, sino que directamente te aseguran que vas a capturar al Pokémon sí o sí. Con ellas puedes nada más y nada menos que poder capturar a Meutua. Así que si ves un Pokémon legendario no dudes en sacar tu Masterball. Módulo 0. Ponlo en una Poképarada y durante 30 minutos está ahí haciendo de Cebo para atraer Pokémons. Los Pokémons atraídos en esa parada los verá tanto la persona que usó el Módulo Cebo como las demás personas que pasen por allí. Incienso. Sirve para capturar Pokémons poco comunes o fuertes. Empiezas el juego con dos Inciensos, luego se pueden comprar en la tienda, encontrar en Poképaradas u obtener como recompensa en las subidas de nivel. Vaya Frambú. Si das de estas vallas a los Pokémon serán más fáciles de capturar. Cuando empieces el nivel 8 las encontrarás en las Poképaradas y las obtendrás como recompensa al subir de nivel. Incubadoras. Se utilizan para incubar los nuevos Pokémon que se abren recorriendo una determinada distancia andando y pueden tener 3 usos o de uso infinito. Cámara. La adquieres al iniciar el juego, con ella puedes hacer fotos a los Pokémons que vayas encontrándote para compartirla con tus amigos. Pociones. Se usan para curar Pokémon en batallas en los gimnasios. La poción básica restaura 20 puntos de vida. Se pueden comprar en la tienda, encontrar en Poképaradas u obtener como recompensa al subir de nivel, pero hay que tener el nivel 5 para ello, que es cuando se puede acceder a los gimnasios. Superpoción. Las super pociones te curan 50 puntos de vida. Puedes encontrarlas o conseguirlas en tienda o como recompensa a partir del nivel 10. Hiperpoción. Restaura 200 puntos de vida y pueden conseguirse a partir del nivel 15. Revivir. Restaura la mitad de puntos de vida a tu Poké. Solo tiene resultado en una batalla Pokémon en gimnasio. Max Revivir. Restaura todos los puntos de vida del Pokémon en caso de que haya tenido un desmayo o se haya debilitado. Mochila. Aquí es donde guardas todos tus objetos, como las Pokédals. Tiene una capacidad inicial para 350 cosas, puedes aumentar la capacidad de 50 en 50 en la tienda. Nuevos Poké. Nuevos en los que nace un Pokémon según la distancia que recorres. Algunos Pokémons requieren más pasos que otros para nacer. Se pueden encontrar en las Poképaradas o comprar en la tienda. Recordamos que para que se hará y todo lo que andemos sirva para algo, debemos meter el huevo que deseemos eclosionar en la incubadora. Nuevo suerte. Estos no contienen Pokémons pero si objetos comprables en la tienda y aumentan tu experiencia al doble durante 30 minutos. Pokémoneras. Con ellas se compran las cosas de la tienda, pero para conseguirlas hay que comprarlas con dinero real o en batallas en gimnasios. Ya sea tomando el poder de ellos o defendiendo los gimnasios que te apropias. Bien, ahora que ya hemos visto todos los objetos y la función que cumplen, pasemos a las recompensas y objetos desbloqueables que obtenemos al subir de nivel. Nivel 1. 1000 XP. No hay recompensa y nada que desbloquear. Nivel 2. 2000 XP. 15 Pokéballs y nada que desbloquear. Nivel 3. 3000 XP. 15 Pokéballs y nada que desbloquear. Nivel 4. 4000 XP. 15 Pokéballs. Nada que desbloquear. Nivel 5. 5000 XP. Obtenemos un incienso, 10 pociones, 10 revivir. Ya podemos luchar en gimnasios y desbloqueamos las pociones y los revivir. Nivel 6. 6000 XP. 15 Pokéballs. 10 pociones, 10 revivir. Una incubadora y no se desbloquea nada. Nivel 7. 7000 XP. Un incienso, 10 pociones, 10 revivir. 15 Pokéballs y nada que desbloquear. Nivel 8. 8000 XP. 10 pociones, 15 Pokéballs. 5 revivir, 10 vallas frambú. Un módulo cebo desbloqueamos la valla frambú. Nivel 9. 9000 XP. 15 Pokéballs. 10 pociones, 3 vallas frambú. 5 revivir, un nuevo de la suerte y nada que desbloquear. Nivel 10. 10.000 XP. 15 Pokéballs. 10 super pociones, 10 vallas frambú. 10 revivir. Un nuevo de la suerte, un incienso, un módulo cebo, una incubadora y desbloqueamos la super poción en tierra. Nivel 11. 10.000 XP. 10 super pociones, 15 Pokéballs. 3 revivir, 3 vallas frambú y nada que desbloquear. Nivel 12. 10.000 XP. 20 super vallas, 3 revivir, 10 super pociones, 3 vallas frambú y desbloqueamos las super vallas en tiendas. Nivel 13. 10.000 XP. 15 super vallas, 10 super pociones, 3 revivir, 3 vallas frambú y nada que desbloquear. Nivel 14. 15.000 XP. 15 super vallas, 10 super pociones, 3 revivir, 3 vallas frambú y nada que desbloquear. Nivel 15. 20.000 XP. 15 super vallas, 20 hiper pociones, 10 vallas frambú, 10 revivir, un incienso, una incubadora, un módulo cebo, un huevo de la suerte y en tienda ya podremos comprar la hiper poción. Nivel 16. 20.000 XP. 10 hiper pociones, 10 super vallas, 5 revivir, 5 vallas frambú y nada que desbloquear. Nivel 17. 10 hiper pociones, 10 super vallas, 5 revivir, 5 vallas frambú y nada que desbloquear. Nivel 18. 20.000 XP. 10 hiper pociones, 10 super vallas, 5 revivir, 5 vallas frambú y nada que desbloquear. Y bueno, el video acaba aquí, espero que les haya gustado y si me agradecen con un like, una suscripción el esfuerzo ya vamos genial. Un saludo a todos y todas y a seguir capturando Pokémon. Nos vemos.